Boludo, pelotudo, que use el código ROTREYETE cambiándole por un tren latín al fornite Madre mía, Willyrex, no te cuesta nada ¿Estamos? ¿Estamos? Ok, bueno, gracias por ver, bye bye Dale pues, ROTREX, ya deja de hacer tonterías Tú no eres ningún dios argentino, eres mexicano, ¿ya? Muy bien amigos, espero que ustedes estén a punto de disfrutar tanto de este video como yo lo disfruté grabar Porque creo que es un troleo bastante interesante Por no decir rata al hacerlo Pero es divertido, es divertido Y los troleos divertidos son los mejores Así que bueno gente, lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente Cuando ustedes entran y logran por fin conseguir matar al jefe de cada lugar Lo que van a hacer la mayoría de las veces es agarrar la tarjetita e ir a abrir esa bóveda Una vez abriendo esa bóveda hay en diferentes partes unos baños de escape Estos baños de escape te dirigen a otra parte del mapa ya fuera del lugar en donde estés Pero en esos baños de escape tú no puedes ver lo que está pasando hasta que literalmente ya llegas Entonces si yo pongo un C4, minas o granadas o lo que se te venga a la mente Y justo cuando salga alguien de tono esas granadas Pum pam pum Lo matamos y tenemos todo este look fresco para nosotros Así que bueno realmente no recomiendo intentar esto porque nos vemos muy ratones Pero si se quieren divertir un rato pues no creo que haya bronca Gente de verdad no saben como agradezco ahora si en serio a toda esa gente que ocupa mi código ROTREX7CAMIÓN9 por un 3 en la tienda de Fortnite En serio es un apoyo adicional Pero buenísimo o sea buenísimo finísimo Así que en serio gente si lo van a ocupar no olviden mandarme sus capturas por Twitter Que bueno ahí ando poniendo algunos de ustedes en mis videos Y ahora si que si no me enrollo más y los dejo con el video baby dale like y suscríbete O sea de preferencia las minas y los C4 para que esté más épico Pero con una escopeta les puede salir Y obviamente gente que vaya al tiburón Pero vean esta paz Tranquilidad No veía esto hace mucho tiempo de verdad Me siento alguien renovado Ah no olvídenlo ahí atrás se están peleando Y ahora si amigos vamos a lo que vamos Porque de verdad estoy haciendo el tonto Ya me caí No hacemos el troleo correctamente Perdemos el tiempo Así que bueno miren les estaba explicando Lo único que vamos a necesitar es un arma Y si se puede de preferencia C4s o minas El tiburón La famosa ubicación en donde consigues armas épicas Y bueno sales con un loot increíble Pero hay una falla en ese sistema que vamos a encontrar juntos Ok amigos tenemos que darnos prisa Porque el chiste es agarrar algunas cuantas armas realmente Wow Gracias De verdad no necesitamos tanto Saben con esto estás más que bien Ahora una vez teniendo armas lo único que necesitan es dirigirse Bueno acomodar bien obviamente sus armas Y dirigirse a la cabina que está por ahí Que es la que te saca de la bóveda Entonces nosotros nos vamos a encargar De estar preparados para matar al que salga Y obviamente vamos a poner minas Para hacernos el camino mucho mucho más fácil Les digo no es nada complicado O sea con tener una escopeta y unas cuantas minas Estás súper súper listo Espero que haya caído gente Ahora no me vayan a hacer el troleo de que Nadie cayó aquí Ponemos las minas Con esto está perfecto Porque cuando salga se van a activar Y esperemos que le hagan daño Literalmente esperemos que con esto muera Yo creo que son suficientes Son seis minas Looteamos rapidísimo Uh una lanzadera Este más minas O sea el troleo les digo Está súper sencillo Salen minas por todos lados Yo creo que voy a tener que destruir las cajas Voy a destruir las cajas Para que no me tapen la visión Let's go Y nos escondemos Ahora solo es cuestión de esperar bros A que salga alguien del tiburón Por la bóveda Por favor si sale por otro lado Ya valió el troleo Si sale por la bóveda Está perfectísimo Entonces bueno Vamos a quedarnos aquí Esperando a que salga alguien Bros tengo una mala noticia Y es que Creo que solo cayó una persona en el tiburón Y acaba de morir por un secuaz Voy a acercarme tantito Para ver si escucho disparos y así O mínimo veo acción allá adentro Porque creo que se murió El que estaba intentando matar a Skye Así que bueno Si no nos apropiamos del gancho Y a todo dar Skye ¿A dónde te me fuiste a esconder? Esperen vamos a tener que extorsionar Uno de los secuaces Que estén muertos No se van a morir todos Y no voy a conocer su ubicación Estaba más o menos por acá Aquí está ¡Uh! Luz gratis Justo a tiempo Excelente Nos robamos esto Nos robamos esto Y obviamente nos robamos esto Lo abrimos rapidísimo Porque si no No vamos a llegar Ok vámonos Corre Rotrek Si no No vamos a llegar Ok gente Quedan 15 en la partida Wow Quedan 15 en la partida ¿En qué momento? Creo que alguien está haciendo Skybase Vean eso Espérense Espérense Yo quiero verlo de cerca Ay no quiero ser tan mala onda de tirarlo Si es que no lo han tirado aún Vean eso Si sigue vivo Está construyendo Tú puedes bro Ánimo Te deseo suerte Let's go Eso le tienes que hacer a los tryhards amigos Que te subestimen Espérate que sigue vivo el del Skybase No manches Vale Este tipo Viene con todo eh Le quitamos 100 Les digo Esto es lo mejor de esta escopeta bro No te vas a curar bro La están tirando Yo me pero Yo me voy bro La tiran Yo me voy literal Que se ocupe del otro Ah no Que me quiere matar a mi eh Que se van contra mi los muchachos Creo que se están peleando amigos Vamos a ver quien lo mata Lo matamos nosotros Agarramos el gancho Volamos Y ganamos Y ganamos Let's go Bros Let's go GG Let's go bros Estamos en camino al troleo otra vez Así que bueno No tenemos minas Pero tenemos granadas Pero recuerden que hay dos cofres Aquí Aquí justamente en esta casita Entonces bueno Podemos tener suerte Que salgan ahí Ojalá que si Ok gente Let's go C4 En el momento perfecto Vamos a colocarlos Ahora 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 Lo que voy a hacer Va a ser construir una mini casita Alrededor de esto Para que neta Esté 100% seguro De que no se va a librar De mis C4 Ahora si amigos Solo es cuestión de esperar Y ver si alguien De pura suerte Si agarró la bóveda Miren Veo construcción por allá Pero no estoy seguro Si están en la bóveda Ojalá que si Porque ahorita ya está todo listo Literal solo necesito Que salgan por el baño Bros Esperemos que si No Se va en el helicóptero No me lo puedo creer Ah no Viene un helicóptero What Pensé que se iba en el helicóptero Pero no es al revés Viene un helicóptero Ojalá se vaya en la bóveda Miren Miren Hay uno por allá Ojalá se vaya en la bóveda Ojalá se vaya Ah que me está disparando No sé si es Kai O quien se está matando Por allá Ahí es justo el lugar de la bóveda Ojalá si lo utilice Amigos Llevamos un buen rato esperando Ya ni siquiera Se sigue ahí Ahí dentro Pero bueno Está llegando la zona Tal vez eso lo obligue A tomar el baño Ojalá que sí No estoy seguro Vean Vean Está tapando la zona Pero no sé si llegó Hasta la bóveda Ahí viene Viene Let's go Let's go Let's go Let's go Si vino Bros Si vino Y me está desfecteando Pobrecito Pobrecito Vean las armas que tenía Me siento súper mal Amigos Súper Súper mal Es que estuvo Perfecto Literal Excelente Troleo cumplido No saben lo feliz que estoy O sea ya salió Pero bueno Vamos a volverlo a intentar Hay que volverlo a intentar Es que es en serio Es muy raro que los troleos salgan En las primeras veces O en los primeros intentos Así que bueno No saben la felicidad que tengo Pues bueno Vamos a intentarlo una vez más Faro Ven aquí por favor Necesito un poco de tus armas Ok amigos Tenemos dos oportunidades Más de que salgan las minas En esa casita Recuerden que hay dos cofres Y creo que sí fue gente Al tiburón Lo bueno de esto Es que no está en zona Entonces eso va a hacer Que se apuren demasiado O que salgan Al helicóptero Es lo único malo El único problema Podría ser el helicóptero Pero bueno No hay que perder la esperanza Es lo último que se pierde Recuerden Ok gente No tengo minas Pero tengo una muy buena escopeta Para quedarme aquí apuntando Entonces bueno Ojalá Si salga alguien por el retrete Justo cuando escuchemos el sonido Volteamos y apuntamos ¿Vale? Amigos Es la última oportunidad De que venga Porque viene la zona Vamos bro Utilízalo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ah Ya, 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 ya No lo podemos dejar vivir Let's go Les digo Siempre funciona Siempre funciona De verdad Lo siento amiguito No me odies Por favor Super F en el chat En serio Eh Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!